Cocinillas Yum Lo primero que haremos será cortar una cebolla en juliana, cuanto más fina mejor. En una sartén añadimos aceite de oliva y al aceite de oliva, lógicamente, le añadimos la cebolla que hemos cortado. Vamos a dejar que se vaya haciendo, que se vaya pochando durante unos 10 o 15 minutos a un fuego medio, no muy alto, ¿vale? Que coja un doradito, que se quede bien blandita y entonces es el momento de añadir los cigaditos bien limpios, ¿de acuerdo? Y vamos removiéndolo, vamos a dejar que se hagan un poco. Conforme se van haciendo, yo los voy machacando, hay gente que le gustan enteros, yo los voy troceando poquito a poco. Esto lo tendremos durante unos 5 minutos. Añadimos un vaso de vino blanco y dejaremos que se reduzca. Conforme se va reduciendo, también lo mismo, yo sigo machacando para que se junte bien el hígado con la cebolla. Y punto y final, no tiene mayor secreto y queda un plato de 10, de verdad. A los que no os guste el tema casquería, hígados, lo que sea, probadlo por favor y después opináis. Ya veis que esta semana os he traído un plato súper sencillo, más sencillo imposible. Para hacer estos cigaditos de pollo encebollados hemos necesitado una cebolla grande, 300 gramos de cigaditos de pollo, yo he utilizado un poco menos, pero os aconsejable unos 300 gramos. Un vaso de vino blanco, aceite y sal. Punto y pelota. Mil gracias por ver mis vídeos recetas. Un abrazo a todos.